Bueno, yo soy Ernesto Javorechi, soy sobrino de Eduardo Arturo, uno de los pocos que queramos sobre la tierra y bueno, me gustaría recordarlo no solamente políticamente de quien fui a los discípulos, sino además en muchos aspectos también compañero de él, lo acompañé en muchas de sus aventuras políticas, porque quería recordarlo, digo, desde la perspectiva del hombre, de la persona, de la personalidad, de la cultura, de lo que era él como individuo, como hombre, como dirigente, como político, como orador, como maestro, en la última instancia, como maestro. A los 36 años ya él era militante de Forja, fundador de Forja, de la parte de esa generación audaz, de tipo, en un país donde estaba naturalizada la dependencia, donde el sentimiento de inferioridad de los argentinos estaba incorporado a la propia cultura de los argentinos, un país donde los peones votaban a los patrones, un país donde la palabra soberanía no existía, era prácticamente una colonia británica con bandera y himno, después de todo lo demás era ajeno, que no era nuestro. En ese espacio, en ese territorio, con esa gente, con ese pensamiento, con ese dominio total de la academia, de la escuela primaria, de la prensa, de todos los medios de la cultura, en el medio de ese dominio absoluto cultural, propio del mundo colonial, un grupo de tipo se puso a pensar que no éramos así por casualidad, sino porque nos estaban estafando, porque nos estaban robando, porque nos estaban saqueando, que no éramos pobres, por wiramos americanos, por wiramos negros, por wiramos inútiles... No! Era porque nos estaban saqueando. Se les ocurrió pensar y se les ocurrió pensar también que eso significaba que lo primero que viven de corregir era la manera de pensar. Esto significó lo que, en se llama un salto epistemico. Pasaron de pensar como prisioneros de un sistema a pensar como liberadores de sistemas, a pensar dando un puesto a montar los primeros pasos de lo que hoy llamamos el pensamiento nacional. Arturo, que es un nombre muy generoso, dijo, yo había descubierto claramente la falsificación de nuestro pasado, nuestra historia, una historia que justificaba nuestro presente, que hacía que nuestro presente no pudiera ser otro más que el que estábamos viviendo, esta historia de dependencia, de pobreza y de miseria. Yo pensé eso, yo fui uno de los primeros que lo pensó, pero de pronto aprendí el valor de la palabra imperialismo directamente entre mi amigo Raúl Escarabria Ortiz, que lo conocí en la presentación de su libro El hombre que está sobre la espera, y nos hicimos amigos para siempre, hasta hace un momento. Con él aprendí lo concreto que era de la dependencia, que era el imperialismo, que era el imperio económico, que era el saqueo económico, eso lo aprendí de él. Así también como era generoso, también dijo, también aprendí de mi otro gran amigo de la vida, que era Homero Mancione, Homero Manzi, el autor del Sur, el Taquera, que estudiábamos juntos, era mucho más joven que Arturo, Arturo no era 7 años. De Manzi aprendí el valor del caudillo en la historia. Aprendí, él no usaba la palabra populismo, porque no se usaba en esa época, aprendí lo que era un líder popular, porque él me enseñó la grandeza de Yrigoye. ¿Y de quién es el conservador? Yo había sido un conservador en la infancia, que sigue muy viejo, siguiendo al padre, decía él, y de pronto entendí el valor del caudillo en la historia argentina, no solamente en caso concreto de Don Hipólito, sino en el caso concreto, en el caso específico del estudio de la historia, el valor de los caudillos en la historia de América Latina. Y a partir de ahí, bueno, teníamos que construir una plataforma política y económica para poder decir que no había posibilidad de ser libres si no había justicia social, si no había distribución de la riqueza, y que no había posibilidad de ser libres si no se construía la soberanía nacional. Y de alguna manera, en los trabajos de Forja sale aquello de patria justa, libre y soberana, que un día, la multitud descantaron, sin saber quién había creado esa imagen. Y yo los escuchaba caminando por la calle, con toda la alegría que no podía imaginar, pero pensando, estas multitudes no me conocen. Sin embargo, cantan nuestras consignas. Pero es decir, ¿qué quiero decir con esto? Se atrevieron a enfrentar la situación más negativa, más perversa, más... la verdad de cada infame. No fue tan infame por la corrupción como por la entrega. Ellos se atrevieron a desmenuzar el estatuto legal del coloniaje, que cumplía el mismo papel que hoy cumple, en todo caso, el FMI. Se atrevieron a decir, no somos lo que somos por ser americanos, sino por ser explotados por los europeos. Se atrevieron a denunciar la cultura eurocentrista, siendo que era absolutamente dominante en todas en todos los sectores de la cultura argentina. Y bueno, naturalmente tendrían que vincularse a lo que nacía ese día, en que las multitudes, como él decía, bajaron de la tribuna y tomaron la cancha, y de la cancha no saca nadie. Y se decía don Arturo. Por supuesto, él también se metió con los de la cancha, disolvieron Forja y se sumaron al Perón. Bueno, esta historia de don Arturo, en todo caso, es una historia que tiende a demostrar que ese grupo que él de algún modo lideró, son los que originalmente dan nacimiento a lo que hoy llamamos pensamiento nacional. Y de ahí la importancia de pensarlos como una corriente intelectual trascendente a través del tiempo, porque se negó Arturo, se negó Perón, el pensamiento sigue vivo, alternativa a las impuestas por los pensamientos que vienen de afuera, del eurocentrismo, de los popes, del pensamiento filosófico, político, histórico, y sobre todo económico, que tenemos con que pelear, tenemos ideas con las que pelear. Esto, Jarreche, lo dejó fundado y sigue siendo verdad. Bueno, don Arturo era un hombre sencillo, trabajaba mucho, se levantaba a las cosas que se me tocó a mí. La mayor parte de ti tiene como dos etapas de su vida. Una etapa de político práctico, digamos, ¿no? La fundación de Forja, la organización de una fracción interna del radicalismo, la ruptura del radicalismo alvegarista y la fundación de la Forja, creadora del pensamiento nacional. La tarea que desarrolla durante el gobierno, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, una herramienta fundamental en el desarrollo de la época, sobre todo a partir del manejo del crédito, en el cual él tenía una vinculación muy estrecha y frecuente, digamos, con el que era ministro de Economía de la época, Miguel Miranda, funda, refunda prácticamente un banco que era privado, lo refunda como banco nacional y una banca de desarrollo. Creo que se eligió la mayor cantidad de las sucursales, ¿no es cierto?, que todavía existen, don Arturo. Hasta que se producen cambios en el interior del peronismo, con la retirada de Miranda, y junto con Miranda, Arturo se va del peronismo. No se va del peronismo, se va de la práctica política concreta, que está un tiempo en silencio, varios años, junto con Scalabrini, junto con todo el núcleo inicial fundador del peronismo, en el 45, 46, hasta que en el 55, después de la caída del peronismo, Arturo se planta en un nivel distinto. Ahora es periodista y es escritor. Ahora toda la experiencia acumulada durante los largos años de su producción en el campo de las ideas y en el campo de la economía, La Plasma, el primer periódico de La Resistencia que salió, que era el 45. Un diario del cual salieron dos ejes, dos números nada más, por supuesto fue clausurado a los pocos días, y a partir de eso, Arturo inicia una saga de publicación de libros que en total son 12, en total 16 sumando algunas recopilaciones de trabajos de él, y se convierte en uno de los periodistas más creíbles y más fuertes de la prensa argentina. Hasta su muerte, sigue escribiendo, terminó su último trabajo, un trabajo que cumplía la tarea que estoy cumpliendo yo ahora, que era explicar su historia, contar su vida, que se llamó Pantalones Cortos, que en el segundo tomo quedó inconcurso. Littió Polo, que ha escrito una página de nuestra historia que es bueno revisar, es bueno relever, es bueno… yo reivindico de él libros que no son los más famosos, los que tienen más difusión. Para mí es fundamental la lectura política nacional y revisionismo histórico Un libro que es un libro breve Otro libro breve, otro trabajo breve que publicó con un folleto en su momento Que se llama La patria chica y la patria grande Ejercito en política Y por supuesto la yapa que está dentro de un libro mayor que es Los profetas del odio No se la pierna